Bueno pues chicos, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a otro vídeo de zombies, estamos en Necrocity y si, ya sé que es un custom que en el canal de momento no habéis visto, pero no os preocupéis, el día de hoy tampoco lo vais a ver porque vamos a hacer el juego de armas que le han puesto el Goon Game y la verdad que ya sabéis que siempre que me dan la opción de jugar Goon Game o el custom map completo siempre jugamos este maldito modo de juego que tan... yo que sé, ludopatizón me tiene pero bueno, lo primero de todo explicaros cositas porque ya sé que estáis viendo aquí de primeras cosas muy raras como zombies con cara de Nicolas Cage y es que por fin han puesto ya la modificación de algunas cositas como son los típicos mods que todo el mundo yo creo que conoce pero creo que tengo que empezar por el principio porque sé que hay gente que nunca ha jugado a esto y seguramente pues os estéis quedando un poquito locos como ya sabéis, siempre que sale un custom map nuevo lo primero que miro es saber si tiene este modo de juego que tanto personalmente me mola y bueno, el objetivo es llegar a 37 armas esto dicho así, la verdad que no la gente pues pensará, a ver, ¿qué coño es esto? a hoja de izquierda como estáis leyendo nos ponen los puntos totales que tenemos nos pone los puntos para el siguiente arma que son 310 y también nos pone el arma actual que estamos en la 2 de 37 las bonificaciones que nos dejan no tienen nada que ver con la de los zombies de siempre sí que es cierto que hay un martillo, hay un por dos y hay cositas varias pero ya me diréis vosotros si esta bonificación la habéis visto alguna vez en zombie pues no, y nos da invencible, increíble a este hombre lo podemos matar aquí porque sé que saltando podemos pillar la bonificación madre mía, que tramposito estoy hecho pero bueno, de aquí a unos días tendréis el custom completo no os preocupéis, pero ya sabéis que estas cosas me molan y lo mejor de todo es que sé que también os molan a vosotros bastante el tema es que no he podido quitar las rondas sabéis que este modo de juego me mola mucho pero siempre y cuando no traigan las rondas porque de esta manera vienen seguidos pero bueno, ¿cuál es el objetivo de esta partida? tenemos que llegar a 37 armas obviamente cada una de ellas nos piden distintos puntos para saltarla, en este caso me quedan 500 punteles 490, para saltar a la siguiente ¿cuál será la siguiente? esto es lo gracioso de este modo de juego ya os digo que la he estado jugando unas cuantas veces, sinceramente y es complicadete, es complicadete porque no quiero abrir puertas ya que si no, cuando suba el customado no tendrá gracias en plan, Dios, si... o sea, póker, esto ya lo hemos visto, ¿no? entonces no me quiero spoilear de nada quiero jugar el Gungue No Doors y a ver lo que sale, macho esperemos que mole llevamos invulnerable, por cierto, ahora os explico el tema de las bonificaciones que me he quedado ahí en plan un poco tupi yo lo puedo explicar perfectamente, por cierto si veis que los zombies sueltan confetis y cachos de carne a saco son los mods que le he metido, ahora me decís si os molan más es una pregunta que os lanzo a todos, así que cabrones siempre que os pregunte algo no os lo toméis como que pregunto por preguntar no, de verdad, pregunto porque quiero saber qué coño opináis así que ahí están los comentarios, chicos ¿qué os parece la mierdecilla esta de que los zombies salten hay cachos y salten cacharros de fiesta? ya sé que no seguramente os la pele que salten, vosotros lo que queréis es ver cómo me paso esto, aunque ya os digo que va a ser bastante complicado sin abrir puertas porque juntar lo que es juntar tampoco sé muy bien dónde lo voy a hacer pero bueno, vamos a centrarnos hay un montón de armas que son bastante malas y no, precisamente la M27 no es de las malas y no sé cómo lo vamos a hacer porque he llegado a la 18 o 19 o no sé a qué arma llegue de todos modos, pues os lo pondré en pantalla en algún momento de este vídeo sin problemas madre mía, ese zombie que salía de la nada cómo ha podido palmar tan rápido pero bueno, cositas que os quería contar muy importantes Black Ops 3 Custom Map qué coño, póker, que estás hablando ya se te acaba de ir la flapa oye, el tema de las tumbas estas, tío, lápidas ¿hay que hacer algo con ellas? ¿o salen pues porque es el mod y ya está? madre mía, Nicolas Cage nunca pensé que iba a matar a tantos Nicolas Cage en mi vida y por cierto, este hombre es nacido en el 81 es una de las preguntas también que tengo para vosotros, ¿ves? luego lo buscaré porque, hostia, he dicho joder, pues pensé yo que era más mayor más que nada por las entradas que tiene en su cabeza que tiene más frente que espalda, el cabrón pero bueno, vamos a centrarnos todos nos cae bien Nicolas Cage es un buen hombre y tenemos un vulnerable para pillar para la siguiente ronda así que ya me quiero quitar este de M14, como sea vamos por creer, por favor, tío vale, gracias por ser el último zombie me voy a guardar el invulnerable es lo que os digo siempre que me dan la opción siempre juego el Goon Game y luego a los días pues os traigo el Custom Map el tema es que estos días atrás he intentado grabar este Custom Map pero había muchos problemas porque no lo quería traer solo y bueno, pues a mis compis les daban fallos no sé, no sé, de verdad o sea, en el fondo pues tampoco sé muy bien lo que les pasaba que sí, que no les dejaban grabar y luego se les buggeaban las texturas y cientos y cientos de cosas que no me molaban un pelo ¡Custom Map de Blacos 3! ¿Qué pasa, Pokerini? ¿Qué tienes que contar? Bueno, ya sabéis que hubo un rumor y de hecho dejó de ser rumor en el momento que traía lo confirmó de que es probable que en este 2016 ya podamos empezar a probar Custom Map de Blacos 3 esto de primera seguramente muchos de vosotros digáis bueno, no me llama la atención a ver, quizá es normal que no os mola la atención si os mola el Blacos 3 desde luego este Custom Map no tiene nada que ver con Blacos 3 pero si os molan los zombies es muy probable que los Custom Map de Blacos 3 sí que os molen más que nada porque no se va a aparecer en nada lo que estamos viendo aquí no se va a aparecer en nada porque van a tener un montón de no sé, de cosas para modificar o sea esto que estáis viendo es como si tuviera 8 años sinceramente y aún así la gente lo sigue jugando en el canal lo seguís viendo como si fueran a ver, no como si fuera un juego actual no es lo mismo este vídeo que un vídeo de Blacos 3 es obvio pero sí que os mola y me sorprende bastante y sobre todo las dudas que me crea esto de si en un futuro con los Custom Map de Blacos 3 que es lo que van a poder llegar a hacer o sea, no tiene sentido de verdad a ver, los martillos para que nos fijemos arriba a la izquierda nos pone cuántos puntos nos dan o sea, las bonificaciones no van como en los zombies normales y para que nos hagamos una idea todas las bonificaciones tienen que ver con puntos el Terminator lo que hace directamente es que nos da balas infinitas y nunca tenemos que recargar ¿para qué? para ganar más puntos los martillos ¿qué hacen? no cierran ventanas pero sin embargo te dan también una serie de puntos ¿y por qué va todo relacionado con los puntos? coño, porque es lo que os digo es un Goon Game y tenemos que centrarnos únicamente bien, me gusta lo que pasa que ya me podías haber dado otra cosa que no hubiera sido eso de verdad, creo que le he dado al saltar de arma hay una bonificación que saldrá como una pistolita esa pistolita es muy importante y la vamos a tener que utilizar en momentos claves Kill Shot esto es tiro en la cabeza en plan pues eso que de un tiro muere todo el mundo y el Terminator es como la obra maestra es que esto puedes disparar continuamente nunca te vas a quedar sin balas hasta que se acabe el Terminator obviamente ¡vale! Armita 10 nos quedan mil punteles para la 11 empezarán ya las cosas raras el teléfono como siempre no va a parar en su vida me quemáis la batería entre Twitter Youtube tengo una mierda en el móvil que de verdad o sea, estoy mirando para quitarla pero no sé cada persona o sea, pensarlo bien que esto si hacemos un pequeño cálculo nos puede petar la cabeza cada persona que comenta en uno de mis vídeos o me deja un me gusta cualquier persona me salta en el móvil un mensajito en plan mira que esta personita ha puesto un me gusta ¿sabes? que yo la agradezco eternamente ya lo sabéis pero hostia que me avisa de todo el hijo puta que sí que entiendo y tal pero me lo quiero quitar ya porque es que no, no, no no tiene sentido o sea, es imposible que pueda leer todo literalmente imposible me estás haciendo tapón ¿habéis visto ese arma madre de mi vida, tío? ahora sí que estoy en la puta mierda a ver si puedo pasar vale, vamos a tirar si recarga con tu tiempo tú tómatelo con calma chaval vale, perfecto lo vamos a pillar ya oh dios, me ha dado justo lo que más necesitaba espérate vamos a abrir un hueco por aquí es que no voy a poder juntar o sea esto va a ser más hardcore de lo que uuuu de lo que jamás pensé o sea, como me acabo de salvar de ahí vale, muerte y destrucción para todos saltamos de armita arma 13 o sea, en una ronda hemos saltado 3 ¿verdad? haciendo cálculos rápidos es que no sé a qué arma llegué a la 20 y pico creo que fue antes he dicho 18 supongo que lo habréis puesto por ahí si no os lo he puesto tomarme como un mentiroso que me lo estoy inventando y ya está no os preocupéis no pasa nada tenemos el por 2 vamos a darle caña y sí, están sacando últimamente ya custom que hay mucha gente diciéndome macho, ¿qué pasa con los custom? que no sube si es que yo no es que no suba es que no sé crear si conocéis a alguna persona que quiera crearme custom de verdad o sea, decirle que estoy encantadísimo, tío encantadísimo de que cree custom únicamente para mí o sea, yo sería el hombre más feliz del mundo pero no conozco nadie que tenga las ganas de hacer eso es que lleva mucho tiempo hacer un custom map como para encima en plan que solo pueda jugar un pavo o sea, sería oh, terminator venía aquí amiguitos que vamos a saltar de arma muy rápido me va a dar una vuelta al mapa que el terminator es que pues es lo que os digo o sea, que ya puede venir como si vienen 27 brutos seguidos que se irán al puto suelo vamos, vamos esto qué pasa esto también va eh también, también también llevamos el killshot en esto no sabéis lo que al saltar de arma se mantenía pero bueno esto para todas las dudas también se puede jugar en cooperativo pero en vez de ser un reto personal es como un pique por eso mismo no lo he traído en cooperativo quería hoy una partidita solo tranquilo para contaros lo de los custom y sí, que al final no ha acabado imaginaros lo que están haciendo ahora mismo con un juego que tiene nueve años, creo o ocho ya que es el World of War y están metiendo modificaciones actuales o sea, yo ya no quiero pensar lo que van a poder hacer en Black Ops 3 si es cierto que meten lo de los custom map que parece ser que sí es cierto a ver, es importante matar a esto sobre todo invulnerable vale ¿qué vamos a hacer ahora? me voy a meter aquí escuchad esto ¿lo oís? que te vienen a pegarte da igual porque llevas el invulnerable vamos a hacer aquí un tapón de la leche a ver, tampoco yo que sé o sea, esta es puta madre que te metas y tal pero ve matando ve matando porque el objetivo es matar a Albertini que sí, que sabemos que llevas el invulnerable que son putas risas Martillo, saltamos de arma y 324 puntos para la siguiente Dios nunca pensé que iba a matar tantos Nicolas Cage os lo digo en serio vale, perfecto P90 de momento esa no la vamos a tocar para nada pero esta sí que la vamos a cerrar ¿por qué no? tenemos dos modificaciones lo que quiere decir que los voy a matar rápido si viene el último zombie bien tenemos invulnerable el por dos ya se nos ha ido pero vamos que tenemos invulnerable y Terminator para el principio de la siguiente ronda lo que quiere decir que la ronda 10 es probable que nos la pasemos un poco por lo que viene siendo pues sí, ya lo sabéis el forrete el forrete, la cosita esa que tenemos ahí colgante a algunos hombres algunas otras personas también lo tienen y animales y muchas cosas vale deja de decir gilipolleces póker he metido un montón de mods el tema es que no los diferencio también puse en la partida anterior como tecno no sé qué y lo único que hacían es que era una gilipollece era que el mapa iba cambiando de color y sinceramente me volví medio loco no llevo Terminator ya la verdad pero llevo invulnerable y esto me ayuda sinceramente mucho con estas armas Dios mío me las tengo que quitar Terminator a ver esto lo podemos coger y saltamos de arma ah no no saltamos de arma me das 522 puntos de mierda en serio 602 ahora me cambia esto que no veo una mierda suerte que llevamos el o sea esto no me lo podría haber pasado hola a ver que se me está yendo el invulnerable ya porque me ha metido tanto zoom madre mía a ver 252 me encantaría darte un mochoncio pero claro como llevas una careta rara de Nicolas Cage pues me cuesta sinceramente madre mía que lo que os digo había puesto mods de una discoteca había puesto mods de que los zombies llevaran también más cosas pero es que se me estaba bugueando se me estaba bugueando porque había metido tantos mods no me mola este zoom que me han metido o sea no me entero de nada ¿dónde estás zombie? vale perfecto aquel verde me va a interesar mucho vale muy bien y este azul también si me dejas algo bonito perfecto era lo único que estaba buscando si que me dejara algo oh es que los invulnerables sé que después de este arma viene otro franco y después otro más así que es muy importante que me deje unas cuantas bonificaciones graciosas para el momento cumbre para ahora por ejemplo vale perfecto llevamos invulnerable nada en ir bien para un poco de relajación porque es que si no esto no me lo voy a pasar ni a coña tío madre de mi vida macho joder y es que la recarga a ver si me podéis dejar un poquito tranquilo no voy a pillar sin vulnerable todavía porque he pillado uno hace poco todavía no está ni vibrando en plan dios que me acabo a ver que me dejas tú un por dos tío pues lo vamos a pillar me estoy mareando eh ya sé que seguramente vosotros también tío pero el que está jugando soy yo y me estoy volviendo medio loco venga nos quitamos otro llevamos la Thompson y tenemos también invencible armita 22 esperados que viene todavía lo gracioso porque se me ha puesto el zoom así es que no me gusta nada y esto es como realmente se juega o sea no quiero más jugar así quiero jugar con el fob en el quinto gt ah mira se me ha puesto gracias debe ser un bug que hay con los francos que no te deja meterle fob no sé cosas raras y diréis que es fob el campo de visión veíais que ahora se ve veíais veíais que ahora se ve increíble veis como ahora se ve madre mía el dragón tío no me perdaba yo de esta desgracia tan trágica vamos a recargar que saque yo hostia lo voy a ir a pillar tío dime que es un brume ahora o algo morón me roble o algo morón o un grey weapon vale adiós y tengo que recargar ya puedo recargar rápido amiguitos de los niños una bala que mierda es esto dimito 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 que mierda es esto es que es imposible pasar este custom no quiero abrir puertas sé que muchos me diréis coño pero jugátelo sin abrir puertas es que si abro puertas cuando suba el custom completo no va a tener gracia que cojones si ya hemos visto el mapa entero era la idea pero es que os prometo por mi vida que llevo tantos intentos que es que es literalmente imposible y además me trolean con un flanco que me da una bala que dispara y no hace nada madre de mi vida bueno pues nada chicos lo vamos a dejar por aquí de aquí a unos días os traeré el custom a ver si lo puedo jugar con colegas que sería la gran idea y nada más que decir espero que os haya molado un montón no olvidéis que en breves en breves en unos meseditos vendrán esos magníficos custom maps de Black Ops 3 un saludo para todos chicos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós la música de puto madre ¡Gracias! ¡Gracias!